Cansados y molestos por la falta de pago, docentes de preescolar, primaria y secundaria realizaron una manifestación en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en la Colonia 20 de Noviembre de Tijuana, en Baja California. Indicaron que son más de 100 maestros que llevan meses, incluso años, sin cobrar turnos extras que se les fueron asignados. Recibí una asignación provisional para presentarme a un centro de trabajo para cubrir 18 horas frente a grupo. Al no haber un nombramiento oficial, entonces no se puede generar un movimiento de personal y por consecuencia no hay pago. Expresaron que en algunos otros casos, como en el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, llevan más de una década sin reasignar alrededor de 15 plazas de especialistas en aprendizaje y lenguaje, por lo que consideraron una afectación a la educación de los menores de edad. Los secretarios generales de las diferentes delegaciones del CENTE en la ciudad hicieron un llamado a las autoridades del sindicato, ya que la falta de pagos es recurrente en cada una de las secciones y en caso de no recibir una respuesta, podrían realizar paros de labores. Todos tenemos la misma problemática, rezagos de pago. No hay presencia. El profesor está más enfocado en cuestiones políticas que en lo que es su labor. Otra de la exigencia del magisterio fue el aumento al salario de los maestros e indicaron que continuarán con sus presiones para llegar a un acuerdo. Soy Miguel Martínez para Canal 6.